La Veo o No La Veo Que digamos que si lo pongo así de manera sencilla es invitar a comer a un grupo de líderes de opinión, de especialistas, de celebridades y discutir con ellos durante la comida, un menú en tres tiempos, una serie de temas de alto interés nacional. Entonces, digo, además la comida la prepara un chef así muy renombrado mexicano y Diego es el pinche, o sea, le ayuda, como quien dice, a preparar la comida, ¿no? Bueno, hasta ahorita hay tres programas, debutaron con tres programas, van a ser siete. Otros dos se suben este viernes y otros dos se suben el siguiente viernes. Los tres primeros están sensacionales. El primero es las crónicas de la pandemia que está hecho vía Zoom. Les mandaron la comida a cada uno de los invitados y platican un poco lo que ha significado la cuarentena sin fin que estamos viviendo. El segundo programa es sobre la violencia de género. Entonces, las invitadas son un grupo de mujeres muy interesantes porque tienen diferentes posturas y salen cosas muy, muy padres en la mesa. Y el tercero, que es el que más me ha gustado a mí hasta el momento, habla sobre la legalización de las drogas. Tiene, los invitados también son sensacionales. Está el expresidente de Colombia, de Colombia, de Colombia, Juan Manuel Santos, que es buenísimo. El señor tiene además la idea de lo que hizo Colombia en cuestión de la lucha contra el narcotráfico. Está también Miguel Ángel Osorio Chong, el que fue secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y está también, por ejemplo, Gael García Bernal, que tiene una postura muy particular respecto de lo de las drogas. Y la comida la hizo nada más y nada menos que Enrique Olvera. Es un lujo de programa. Está muy interesante. Yo me quedé con las ganas de que profundizaran un poquito más en la plática porque te dan ganas de estar ahí y de preguntar y de comentar, etc. Pero pues son solamente 50 minutos, ¿no? Pero es un gran programa. Verdaderamente, Diego Luna se voló la barba. Ok. ¿Y en qué plataforma está? Está en Amazon Prime Video. Muy bien. Pues bueno, yo te voy a hablar de una serie que a mí me sorprendió, que se llama Yo Nunca. Es una serie creada por Mindy Kaling, esta comediante. Y es sobre una chica que es una adolescente que es indioamericana. Sus papás llegaron de la India a California y ella nació ahí. Y es su vida en la prepa. Ella tiene un trauma muy grande porque su papá se murió en un evento del colegio. Entonces ella, durante varios meses, no puede caminar del trauma. Cuando por fin se recupera para andar es cuando empieza la serie. Y ella está regresando a la prepa a reincorporarse. Y todo el mundo la ve como la niña de otro lado que estuvo en silla de ruedas. Entonces, es todo un rollo sobre los adolescentes, sobre lo que están buscando. Es una serie que es muy diversa. Sus dos amigas, una es latina y la otra es oriental. Y, bueno, habla sobre los novios y sobre el querer perder la virginidad. Y sobre todos los problemas que existen, sobre todo para ella, intentándose adaptar y conciliar una familia muy tradicional con el estilo de vida californiano que pareciera que no van a funcionar. Lo más divertido de la serie es que tiene humor de carcajada porque los personajes secundarios están maravillosos. Sueltas, literal, carcajadas. Son capítulos de media hora, son diez capítulos. Y es una serie que tiene mucho corazón y es mortalmente entretenida. O sea, no es broma que en un domingo sentado te la puedes acabar cumpliendo. Aparte está narrada por John McEnroe, lo cual es una cosa muy extraña hasta que te explican por qué. John McEnroe es el narrador de la serie, el que está explicando qué es lo que está pasando con esta familia. Te deja muy buen sabor de boca. Te deja, tiene final de gritito que te dan ganas de saber qué más va a pasar. Por suerte ha sido un éxito para Netflix, es una serie de Netflix. Entonces va a haber una segunda temporada y vamos a poder seguir viendo las aventuras de este particular grupo y sobre todo de esta chica que la verdad es un descubrimiento. Es un personaje muy bien logrado. Y lo que me gusta es que son personajes adolescentes muy bien escritos. Es una serie que trata cualquier cantidad de temas por los que están viviendo ahora los chavos. Es muy, muy, todo un abanico de temas a tratar y más en temporadas posteriores. Se llama Yo Nunca y está en Netflix. Bueno, ¿y qué es lo que están viendo ustedes? Compártanos, por favor, o sugiérannos cuáles son las series de las que les gustaría que habláramos, ¿no? Y queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, ¿cómo la veo o no la veo? O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La veo o no la veo, donde están todos nuestros programas. Y sigan la página que publicamos todos los días en las secciones de espectáculos de los periódicos del Grupo Reforma. Bueno, ustedes y nosotros, nos vemos en su casa.